Y el carnal domador, vean, entra como si... No, no, ¿qué tiene de mascota? ¡Hiena! Nada, la caricia la tiene ahí. La hiena no, lo muerto. ¡No la hiena, brudo! Estoy tocando a la hiena. ¡Wow! Es... Es áspera, es un pelaje, ya no quiero hacerlo. Y es una experiencia sumamente intimidante estar aquí. Sí, tengo... Tengo bastante miedo. I use my magic to touch him and do every what you want to do with him. Vean, entonces... ¡Oh, Jessen! ¡Vi mi vida pasar! ¡No, guayo! ¿Qué hace? ¡No! Mira los yogandes. Con 100 mil no pone nada, es muy poco. Nos encontramos en Nigeria y hemos viajado hasta la región de Cano para convivir con una comunidad de hombres bien. En este video vamos a apreciar cómo es que esta tribu ha logrado domesticar a una de las especies más peligrosas de toda África. Cómo es que los niños conviven desde muy jóvenes con venenosas serpientes. De qué manera se ha desarrollado esta subcultura que muchos estiman tiene cientos de años de antigüedad. Y veremos en carne propia cómo sus fieles resisten filosos cuchillos. A lo que ellos le dan una explicación de poderes adquiridos por obra de magia negra. Venga, sin duda esto estará sumamente interesante. La comunidad de hombres llena nos espera. Vamos a darle. Pues primero lo primero, ¿qué son los hombres llena? Por su simple nombre podemos intuir que son tribus que se han dedicado a atrapar a llenas y criarlas a lo largo de décadas. Ellos las tienen de mascotas, hacen ropa con sus pieles, llegan a colgar sus cabezas como trofeos y las usan como entretenimiento y para poder ganar dinero armando circos. Desde que llegamos es evidente que tienen varias hienas encadenadas con bozales muy gruesos. ¡Wow! Nunca había visto una hiena tan de cerca y sí que son muy intimidantes. No obstante, podemos ver que estos hombres no les tienen nada de miedo. Y sí, vean a mi carnal acá, sumamente temerario. Evidentemente adomado a esta hiena africana. Una demostración de cómo cuando él quiere que el cuchillo corte, corta. Y cuando no, cuando no, no corta. Vean, entonces... ¡Ay! ¡Oh, guacho! ¡No! Se le caen de risa a la canción. ¡Wow! A pesar de lo que muchos podrían creer, esto realmente no tiene ningún contexto religioso y se ha hecho cultural a través de las generaciones. Y si nos vamos a una explicación muy simplificada, todo es con la actividad de a Marco. Desde meter sus manos hasta sus cabezas enteras, entre sus fuertes mandíbulas. Hasta poder raspar sus cuellos con supuestos filosos cuchillos. Y es un oficio que las personas van aprendiendo desde que son muy jóvenes. Por lo general, por enseñanzas de sus padres o sus abuelos. Ahora, un vaya dato muy perturbador. Se comenta que una de las razones más comunes por las que se roban niños en Nigeria es para ejercer rituales de magia negra con ellos. Las creencias relacionadas a la magia negra llegan a tal punto en que, y esto está interesantísimo, ellos alegan que pueden atrapar a estos animales salvajes porque se vuelven invisibles ante sus ojos por los hechizos y rituales que logran ejecutar sacrificando a otros animales o bien, se llega a comentar, incluso a seres humanos. Otro rumor interesante es que muchas de estas personas usan alas hienas para poder hacer robos en la calle e incluso en bancos. Por supuesto, nadie le va a devolver pelea a alguien que tiene una hiena domesticada agarrada con una cadena y un gran porcentaje de la sociedad nigeriana le suele tener miedo porque existe la creencia de que estos hombres son mitad hiena. Ya la gente de la aldea se está juntando para el espectáculo. Veo hienas, veo serpientes, veo... Oh, pero qué, amigo, se da la masa. ¿Qué hace ético con la serpiente en la boca, boludo? Oh, se ven peleadas las hienas, boludo. Cuchillos, espadas. Esto sin duda va a estar intenso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Holo, Borgo! Eso estuvo pesado. Miren que he visto muchas cosas locas a lo largo de mis travesías, pero pocas al nivel de esta. Lo primero que sucedió fue que sacaron a las hienas. Dos animales enormes, fuertísimos. Una de ellas claramente no quería estar ahí, estaba muy muy rebelde. La otra estaba mucho mejor domada, mucho más tranquila, al punto en que incluso le quitaron el bozal. Y no solo eso, sino que una de las personas que la domaba metía su mano en la boca de la hiena, su brazo entero. En ocasiones las hienas pierden un poco el control. Se van de un lado a otro y la gente se tiene que abrir. A mí en varias ocasiones me metió un susto fuerte que yo estaba grabando el show y de la nada veo que la hiena está a un metro de mí a correr. No importa quién pisas atrás de ti. Y sí, en general la gente corre para todos lados. Bueno, una cosa de verdad muy impresionante. Y sin duda lo que más me logró impactar fue cuando agarraron a un bebé y lo pusieron junto a la hiena. Que la hiena, por cierto, no tenía bozal. Fue horrible de ver, no hay otra manera de decirlo. No, 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 no es una banda, amigo. Mira si pasa otra cosa, guacho. Fue un completo exceso. Y esa parte fue un peligro ridículo. Ahora sí debo decir que tuve sentimientos encontrados viendo esto. Las hienas evidentemente se ven muy maltratadas. Les meten unos buenos golpes para que se estén quietas. Sí, sí, una escena impactante, muy impresionante, pero también un tanto cruel. Ahora, lo que más me impresionó fue cuando agarraron a una cobra y la metieron por el pantalón del niño. No, 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 no. No, mira lo J, amigo, que tiene. Mira lo J, boludo. No, pero cómo lo va a meter. No, no, no. Cobra pasó a la altura de los genitales del niño, atravesó hacia arriba del pantalón y ahí se quedó. Una vez que sacaron a la cobra del pantalón, la cobra estaba dormida. Y uno de los domadores insiste que esto es gracias a los poderes del vudú que la duerme y hace más fácil que sea domada. Y de igual manera dicen que pueden soportar el filo de un cuchillo. Entonces agarraron a un niño e hicieron un acto en el que parecía que un cuchillo atravesaba su cabeza. Pero lo más impresionante fue cuando al niño le pasaron el cuchillo por la lengua y después por la oreja. Lo que hacen es que primero te muestran cómo el cuchillo puede cortar papeles, bolsas, telas y luego lo pasan por su lengua, por su cuello, por su oreja y no hacen nada. No sé si este sea un truco visual en el cual voltean el cuchillo, un lado está filoso y el otro no. A como del lugar ellos insisten que es gracias a la magia negra. Y sí que visualmente logra impactar. Ah, y un método interesantísimo para controlar a la gente y prevenir así accidentes, es que de repente se ponen a pelear con palos y con cuchillos. Esto con la idea de que todos los espectadores nos hagamos para atrás. Porque si en algún punto del espectáculo la gente se junta demasiado, que se torna muy peligroso. Si de repente uno de los animales o lo que sea taclea o muerde, esto podría traer consecuencias mortales, literalmente mortales. Miren que es una combinación entre risas, adrenalina, crueldad y miedo. Wow, impactante es el adjetivo que creo mejor lo describe. Vamos ahora a platicar con algunos de los domadores. Él es Sala Buda, es uno de los hombres hiena más experimentados de la región. ¿Hombre hiena le dicen a mí? ¿Qué? ¿Qué hace? Un coche, boludo. ¡Madre! ¿Quién le rompió todo esto? ¿Quién le rompió todo esto? ¿Dolió pero no mortal? Y vean, quedó todo roto. Soy cabezadura. Lo que me está diciendo es que agarre el cuchillo, que está fuerte. O sea, es metal, evidentemente. Y dice que mientras él me toque, mientras su mano esté sobre mí, yo voy a poder morderlo y romperlo con mis dientes. Ok, ahora me están haciendo una demostración. Bueno, yo no... Pero es repibito, Luisito. Y ahora lo que tienes que hacer es que no te toque él y rompelo con el diente. Y si se rompe, es decirle, ah, pendejo, es retrucho esto, ah, lo rompo así nomás. Repibito, Luisito, tienen que hacer eso, boludo. Prucha mucho, vean, te vuelvo a retrucho. Ok, ahora me están haciendo una demostración también de cómo... Vean, vean. Vean a este carnal. Se come el fuego. Repibito. Entonces, vean, agarra bolas de fuego, mi brother. Onda, maldito. Y se lo come. Aquí mis carnales literalmente comen fuego. Ya no me creo nada, bicho. Está en las aldeas lejos de la ciudad. Estas son prácticas que uno se esperaría ver en comunidades rurales de Nigeria. Pero ahora me han traído a conocer a una familia de hombres hiena que está en plena ciudad, en pleno suburbio. Vean cómo estas son las calles del barrio. Pasan los mototaxis, muchísimo comercio, gente en la calle. Y adentro de su casa es que crían hienas para el mismo propósito. Acá en la entrada de la casa tienen algunas cabezas, tienen pieles de serpientes. Sí, todos animales que aquí estas personas han cazado de la vía salvaje. ¡Hala, guau! Ahí está la... Y la tienen sin bozal. Esto es muy aterrador, de verdad. Si esa cadena se rompe. ¡Qué pobrecita! Claro, y se ve que está furiosísima. Bueno, esto es... Esto está aterradorcísimo. En la otra comunidad, de verdad, que parecía que lo tenían como más, entre comillas, bajo control. Híjole, y estamos en plena ciudad. Ustedes vieron qué llenas están las calles alrededor. ¡Hala! Y el carnal domador, vean. Entra como si... No, 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 pero... La caricia... No, Luisito, no la están acariciando. Se la... Se la quiere... Dale, Luisito, se la... Se la quiere empomar, Luisito. Dale, boludo. Lo agárrate justo ahí, Luisito. La tiene ahí... Y la hiena... La hiena no lo muerde. Vean, vean cómo le agarra la boca. No, no, lo tienen como un perro de casa. Así como un... Como un chihuahua malhumorado. Un chihuahua rabioso. Ahí lo... ¡Hala! Esto es... Por supuesto no más impactante que todo lo que acabamos de ver, pero aún así... Logra apantallarme. ¡Hala! Vean cómo le da besitos, mi carnal. Se acerca a ella. Le pe... No, no, no. Le está metiendo el brazo a la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a mi carnal? ¿Y por qué está tan tranquila la hiena? ¡Hala! Le está dejando... ¿Cómo? Nada, bueno. Nada, pero ¿en quién se convirtió este video? ¿En qué se convirtió este video, mío? No. ¿Pero dónde estamos, boludo? Una página... Una página manilla, boludo. Nada. Huele al nepe, vean eso. Su mandíbula enorme, carroñera que destroza huesos y carne pútrida. En su nepe. Y ahora besándolo. ¡Wow! No, pero yo ya te dije, Luisito, Luisito, se la quieren... Dale, Luisito, se la... No seas pibito, Luisito, dale, boludo. Ya sos grande, tienen que saber esas cosas, boludo. El aguina barrio, boludo. No, no, esto... Es que ni bozal le ponen, es... Miren que había visto a hombres con pelotas enormes. Creo que este carnal se lleva el premio, ¿eh? Este, brother, es cojonudo. Es... Es huevudo, mi carnal. Oigan, y que quede claro que esta es la casa de nuestro amigo. Acá estamos viendo su cuarto, su sala, sus chanclitas, su familia... En las cro. En las toning croatil. Sí, sí, este no es un lugar para las hienas. Esta es su casa, es literalmente su mascota. Pues bueno, ya le pusieron bozal a Rabó, se llama la hiena. Que Rabó significa... Ese bozal se lo hizo la nona, olvídate. Ese se lo hizo a... Suertuda. Ah, no, es un loco, pensé que era una señora, amigo. En el idioma local. Y me dicen que es seguro entrar para poder verla de cerca. Ok, ok, me está insistiendo aquí mi amigo que la toque. Touch. Uf, ok. Estoy tocando a la hiena. Wow, es áspera. Es un pelaje, ya no quiero hacerlo. La risa que me escuchan es una risa nerviosa. Es un pelaje muy áspero, muy rudo. Y es una experiencia sumamente intimidante estar aquí. Sí, tengo bastante miedo. Le pregunté cuáles son sus técnicas para poder entrenar a una hiena. Dice que es algo con lo que se nace, algo que se hereda de la familia. Porque él, en efecto, se considera de una legión de hombres mitad mil. Teníamos la duda de qué es lo que come. Nos dice que le alimentan cabra y también... No, 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 yo voy a volver atrás. Nada. Yo estoy viendo bien, boludo. Yo estoy viendo bien. Nada. Es la cola o es cabra y también cabra de vaca. Esta no se la dan viva, sino que ya le dan la carne del animal muerto, pues ya cortada. Y sí, nos dice que sale muy caro mantener a una hiena. Porque la carne de lo que es cabra y lo que es vaca está evaluada muy costosa. Y sobre la cuestión legal, le preguntamos, nos dice que no cualquiera puede tener una hiena. Tienes que tener un permiso especial de cazador número uno y de retención de este tipo de animales. El permiso de ese más trullo que no sé quién. De igual manera, cuando sacas a la hiena de su hogar, de su, ¿cómo llamarlo? De su guarida. Tienes que avisar a la ley, sacar un permiso especial y asegurar que la vas a llevar por lugares donde no puede causar disturbios públicos, por así decirlo. Entonces, sí, miren, anteojos de la ley nigeriana, todo esto está bajo control. Y es que vean, saliendo de la casa, esta es la puerta principal. Acá, luego, luego está la calle. Luego, luego está todo el flujo, un buen de gente acá. No pensé que era así, nigeriano. Si de repente se sale de control la hiena, si de repente la cadena se rompe, se descuidaron, dejaron la puerta abierta, lo que sea, el caos que sería. No, no, no. Mucha confianza tienen que tenerle a los hombres hiena, a las autoridades que les dan los permisos. Esto es algo muy surreal. Esa es la palabra, surreal. Nada, guacho. Chalo que, ey, chaco lo que hicieron a mí o a la hiena, nada, es una banda, no le puede hacer eso. Pues ahí lo tienen, un vistazo a la subcultura de los hombres hiena de Nigeria. Una realidad que nos hace reflexionar una vez más sobre lo enorme y diverso que es nuestro planeta. ¿Qué han opinado ustedes? Los leo abajo en los comentarios. No olviden suscribirse para que no se pierdan las próximas aventuras que se siguen viniendo en el canal. Gracias por haberme acompañado y nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Adiós. ¿Qué hice, amigo? ¿Qué pertenece? Ey, buen video, pero me dio mucha lástima, ¿no? Mucha lástima. Pobre hiena. Pobre hiena. Me dio mucha lástima, man. Pobre hiena. Pobre hiena.